Quiero creer que este nuevo querer es mi gran amor Por no estar tanto de hoy esperar un par de otros carritos o más Pero algo hay que me hace pensar que ya no vendrá, no vendrá Y él no sé de que ya no vendrá, que aunque esperarla no quiero Otro rato más la espero, no vendrá Pero igual pensando en ella voy, ya por otro no la veré Pero dice la poster, campanada de un reloj No vendrá, pero igual pensando en ella voy Ya por otro no la veré, pero dice la poster, campanada de un reloj ¡Gracias! 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 ¡Gracias!